...tiempo. Tú ganas. Camino y doy tres pasos hacia el coche. Sé que me va a llevar muy lejos, pero me he quedado embobado viéndote. No sé dónde estoy, me he perdido y me busco, pero lo que busco nunca suelo encontrarlo. Ley de Murphy, no sé si se escribe así, creo que no. Las velas están apagadas y yo quiero dos antorchas, una por cada teta. Oh, qué lástima, dos horas y no encuentro el coche. A veces soy un lagarto, dos abriles giran mi cara hacia ti. Y nado dando besos y atrapa un pez de color azul. Y lo suelto en el aire y sale volando. Como gestos de mis sábanas, no lo sabes, pero cada noche como sábanas azules. No lo sabes, pero diez noches alumbran una de tus sonrisas. Vicios empedernidos y gatos, grandes gatos se ablanchan sobre mí. El pelo está sobre mi sopa, bailando una polca. Qué arte y qué poca vergüenza. Las animadoras se visten de paja y el jurado es un jurado muy serio. Tan serio que es mudo. La suerte está echada y le ha costado 20 de los grandes a que tú cuáles.